Vendré a verte más tarde. Papá se pondrá orgulloso, ¿verdad? Es un regalo que jamás olvidará. Ya vemos señuelos, mira. Ahí viene el medio pegó. Estamos en fase. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Está pida en el cañón! ¡Simba está ahí! ¡Simba! 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 ¡Resiste! ¡Ya viene la ayuda! ¡Ahí está! ¡En ese árbol! ¡Voy por ti, Sintor! ¡Surréjame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!